Este no es un programa más de cocina, es el pretexto para que ellos se reúnan y te cuenten todo lo que quieres saber. ¡Comencemos! Joana de Gaviestro, Omar Fierro y Marta Guzmán, los mejores ingredientes para saber... ¡¿Qué hay de comer?! Estreno 11 de julio a la 1. Azteca 13, contigo.